La Oficina de Espacio Público de Antioquia recibió más de 30 solicitudes de estudio para proyectos de parques de ríos municipales. En la actualidad, 12 de estas iniciativas ya están en ejecución. Parques del Río Marinilla es el proyecto más avanzado con una intervención de 8 mil metros cuadrados de espacio público y una inversión de 8 mil millones de pesos. La iniciativa de la Administración Departamental es recuperar y potenciar las fuentes de agua del departamento. Tenemos otros proyectos que están ya con convenio firmado como Andes, Caldas, Belmira y Don Matías y tenemos otros que van en ruta como Guarne, Vegachí, La Ceja, Entre Ríos y Río Negro. Desde 2020 la gobernación invitó a los municipios a participar del proyecto que ya fue ejecutado en Medellín. Más de 30 presentaron su interés a la Secretaría de Infraestructura Departamental y 12 de esos ya están en fases avanzadas. Es muy importante aclarar que son los municipios acá los encargados de hacer los estudios y diseños y la formulación completa del proyecto. Nosotros desde la gobernación los acompañamos, les damos lineamientos, hacemos talleres de diseño, buscamos diferentes fuentes de financiación, ellos nos proponen diferentes fuentes de financiación. Entonces esos 12 que han sido los más maduros tanto en diseños como en posibilidades de cofinanciación han sido los que han avanzado. La meta de la Secretaría de Infraestructura con este proyecto es iniciar la ejecución en por lo menos 12 municipios antes de finalizar 2023, con una inversión de 90 mil millones de pesos y dejar el planteamiento en los planes básicos de ordenamiento territorial en otras localidades. ¡Gracias!